¿Tu perro coge del suelo todo lo que se encuentra? ¿Hojas? ¿Comida en mal estado? ¿Incluso excrementos? Bueno, pues este problema tiene su solución y hoy te la voy a explicar y te voy a explicar el motivo de por qué lo hace. Así que quédate, que comenzamos. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí y si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Que tu perro se lleve a la boca todo lo que se encuentra por el suelo es un problema bastante habitual y sobre todo en los cachorros. Los cachorros en su etapa más temprana desarrollan una conducta exploratoria, es decir, cogen todo lo que se encuentren para descubrir qué es. Y esto es igual que los niños, que se meten todo en la boca. Así pues, casi todos los cachorros cogen todo lo que se encuentre por el suelo y se lo llevan a la boca. Pues esta conducta exploratoria será normal en los cachorros, pero más adelante, en una etapa de adultez, esta conducta será no deseada. Y es que existen también muchos motivos por los que tu perro coge las cosas del suelo o se las lleva a la boca e incluso las mastica y se las come. El primer motivo siempre será por aburrimiento. El aburrimiento por falta de ejercicio físico o mental siempre será la causa más clave y más importante. Un perro que no gasta su energía diariamente desfogará esta energía, pues explorando, cogiendo y rompiendo lo que se encuentre. Así pues, te aconsejo que por supuesto le dediques a tu perro tiempo tanto de ejercicio físico como de jugar con él y por supuesto de ejercicios de habilidad u obediencia. El segundo motivo pues es porque tu perro ha aprendido esta conducta y sabe que haciendo esto puede obtener tu atención. Pues un perro puede aprender rápidamente que coger un objeto que no es comestible le puede dar la atención de su dueño y entonces pues que lo haga para ello. Y esto sobre todo ocurre cuando cometes un error muy común y es el error de decirle al perro que suelte algo y que seguidamente le des un premio. Como digo esto es muy muy común y claro que al final es un error porque tu perro va a aprender a coger cosas del suelo para que tú le digas que la suelte y para que finalmente obtenga un premio. Por lo que recuerda si tu perro coge algo que no debe, que está prohibido, no te aconsejo que nunca le digas suelta, te aconsejo que le digas no. El tercer motivo es porque es una conducta compulsiva y repetitiva que viene a raíz de un estrés o una ansiedad. Es bastante común ver a un perro que sufre de ansiedad ponerse como loco a coger cosas del suelo. Es muy típico por ejemplo ver a un perro muy nervioso y que de repente se ponga a comer hierba y por supuesto esta conducta es una conducta compulsiva que nace para aliviar o reducir una ansiedad. Y la cosa es que el perro también puede llevar a cabo comitas compulsivas de coger cosas y metérselo en su boca o masticar o comer sin necesidad de que ocurra algo en el ambiente ni que haya un ambiente estresante sino simplemente porque el perro se encuentra nervioso o es muy nervioso. Recuerda que la ansiedad en el perro es un problema muy grave que lleva a cabo muchas consecuencias conductuales e incluso fisiológicas y que hay que tratar cuanto antes. Y el cuarto motivo es porque el perro se ha acostumbrado a ello desde que era cachorro. Esta conducta puede desarrollarse cuando el perro es adulto si desde pequeño se le ha incitado y motivado a coger cosas del suelo para jugar por ejemplo. Y es que como el perro no aprende a diferenciar lo que es un juguete de perro o juguete para él a las cosas que se encuentren por el suelo pues al final juega con todo lo que se encuentra y bueno de aquí viene esa conducta no deseada. Y el problema aquí viene cuando por ejemplo juega con algún tipo de palo que se puede astillar y le puede hacer daño. Por eso siempre hago mucho hincapié en que juegas con tu perro con juguetes específicos para perros y nada de usar palos ni piedras ni naranjas porque al final esos objetos pues pueden ser peligrosos para tu perro. Y bueno qué puedes hacer si tu perro coge o come todo lo que se encuentra por el suelo. Lo primero por supuesto es que identifiques la causa, una de las causas que hemos dicho anteriormente, para que actúes a partir de ahora en consonancia. Si por ejemplo tu perro lo hace por aburrimiento porque sabes que no sale lo suficiente a la calle ni gasta su energía pues que a partir de ahora pues te pongas a gastar esa energía que tan necesario es. Pues dándole paseos, jugando a la pelota, como sea, pero que te asegures de que tu perro al final termina cansado. Y a continuación te dejo un ejercicio para enseñar a tu perro a no coger cosas del suelo. Para ello coge objetos, ciertos estímulos u objetos que le llame la atención a tu perro y que suela coger, por ejemplo papeles, el mando de la tele, piedras, naranjas, incluso comida, lo que sea, pero que a tu perro pues le motive a cogerlo, robarlo, masticarlo, incluso comérselo. Y esos estímulos los vas a poner en línea o directamente lo vas a enfrentar a tu perro para ponerle en ese reto por el cual el perro tiene que mantenerse tranquilo, no tirar de la correa, no lanzarse hacia ese estímulo y por supuesto ignorarlo. En el momento en que tu perro lo ignore le dirás muy bien y le premiarás, pero si el perro va por ese objeto le dirás un no. Para este ejercicio inicialmente te aconsejo que utilices una correa corta, después puedes ir utilizando una correa larga para que finalmente lo hagas sin correa. Pero claro, al principio necesitarás de ese control de la correa corta para corregir a tu perro cuando se lance hacia el objeto y le puedas premiar pues más fácilmente. Pero cuando tu perro vaya cogiendo práctica pues podrás darle mayor libertad, por tanto la correa larga, hasta finalmente no utilizar correa. vamos 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 venga muy bien venga venga vamos las muy bien muy bien no Dora, no muy bien pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado mucho si es así, dale a me gusta para que yo lo sepa, comenta si tienes alguna duda comentarios y no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para que Youtube te avise cada vez que subamos vídeo nuevo y así aprenderás mucho más junto a mí y nos vemos aquí muy prontito en ICANN Adiestramiento Canino ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!